A ver las palmas de los que son libres en esta mañana Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Todos arriba saltando Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Arriba Hay libertad en la cantación Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Cuando son libres Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Declaramos que hay libertad en su casa Decimos juntos Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Y disfrutar Porque somos libres Porque somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Porque somos libres Somos libres Somos libres Una vez más decimos las voces Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Un fuerte grito de júbilo Hay libertad en la casa de Dios